Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Yo soy Roxana Canovara de Arcano de Fuego y me acompaña Elba Trabalman Snow de Elba Akasha Tarot. Estamos muy contentas de estar participando en este cuarto congreso de Tarot de Uruguay y estamos muy honradas de haber sido aceptadas y tenemos para ustedes una presentación sobre el cielo del Tarot. Hola a todos. Estamos muy contentas, como ha dicho Roxana, y muy felices de poder estar aquí y compartir con ustedes nuestra ponencia llamada El cielo del Tarot. Así que vamos a empezar el viaje. Primero vamos a hacer una pequeña visión, un pequeño recorrido por la historia de esta gran herramienta. Tenemos que los mazos, lo que tenemos ahora entre manos, se estaba utilizando ya desde tiempos inmemoriales. De hecho, su origen es incierto. No hay una constancia histórica de documentos que se hayan conservado, de elementos que podamos constatar exactamente de qué fecha estamos hablando. Lo que sabemos es que las primeras barajas son de origen italiano y son del siglo XV. Las primeras barajas conservadas. Hay quien dice que, por ejemplo, por la simbología del Tarot de Marsella que podría provenir de la Edad Media, pero como no tenemos constancia histórica, no podemos asegurar. Así que, bueno, vamos a partir del siglo XV y sus primeros usos fueron como juego, como juego de mesa, de entretenerse, de compartir con la gente y también había una parte que se utilizaba como consejos a nivel político. Los mandatarios tenían al lado a su astrólogo cartomante, a quien les aconsejaba en tiempos de tomar decisiones. A lo largo de los siglos el Tarot ha ido evolucionando y se ha utilizado más a fines esotéricos y adivinación. Llegó a estar ya más al alcance de todo el mundo y primero los inicios del siglo XVIII es más un Tarot muy predictivo, muy de sentencia y ahora ya ha evolucionado y hemos visto que es una herramienta que abarca muchísimos campos. Puede seguir siendo predictivo, siempre teniendo en cuenta de que no es una sentencia, que el libre albedrío de cada uno es lo que va a hacer a promocionar el motor que va a hacer actuar a la acción o la pregunta que se haya propuesto sobre la mesa. Hay un Tarot evolutivo, un Tarot psicológico, espiritual, podemos hablar de vidas pasadas, podemos hablar de sueños, podemos entrar en el inconsciente, así que es una gran, gran herramienta. Hay muchísimas barajas de Tarot de todo tipo, cada una tiene una gran simbología y arte, hay realmente obras de arte en cada lámina y se han utilizado, como hemos visto a lo largo del tiempo y por diferentes culturas. Es algo que se ha popularizado y se ha utilizado en diferentes partes del mundo. Es realmente un lenguaje visual que nos habla desde muchos puntos de vista, desde muchos enfoques y cada lector puede fijarse en un detalle, en un color, en una forma, en una figura, en una posición, lo cual le va a dar la información para resolver la cuestión planteada. El mazo está formado de 78 cartas, los 22 primeros, digamos, los que tienen una simbología más marcada son los llamados arcanos mayores o triunfos, hablamos de 22 cartas y realmente su simbología es muy profunda y cada vez que los miras ves un significado diferente. Realmente ya se ve la magia en el dibujo, en la lámina plasmada. Les siguen 56 cartas más llamadas arcanos menores divididas en cuatro palos, espadas, copas, oros y bastos y dentro de todas estas cartas, todos estos 78 hemos dedicado nuestra ponencia del grupo de los arcanos mayores a tres cartas que serían la estrella, la luna y el sol que es los astros del tarot. Y vamos a empezar el viaje hacia el cielo del tarot iniciando el viaje del loco. ¿Qué significa el viaje del loco? Es realmente una metáfora de un viaje espiritual y personal. Es como pasar una vida, lo que hacemos en la vida, las experiencias, lo que ya llevamos vivido, lo que nos vamos encontrando y donde el loco es el protagonista de esta travesía. ¿Cómo lo hacemos? Situamos los 22 arcanos mayores numerados, empezamos desde el 1 hasta el 21, los colocamos en tres septenarios y dejamos afuera la carta del loco que depende del mazo tendrá el número 0 o depende del mazo no tendrá número. Este loco representará al viajero que nos representará a nosotros cuando nos hacemos esta autolectura e irá pasando por cada uno de los diferentes arcanos desde su visión, sus vivencias e irá adquiriendo una experiencia hasta llegar a la última carta para poder volver a empezar. Así que les invitamos a todos a hacer este viaje con nosotras y lo vamos a hacer desde tres diferentes mazos. Como lectoras de imágenes hacemos este viaje desde estos tres tipos de mazos que hemos estudiado para ver un poco lo que hemos comentado las diferentes sensaciones y respuestas que nos puede dar cada uno de ellos. Vamos a empezar con el tarot Viscontis Forzan. Aquí tenemos situados los 22 arcanos mayores en el formato del viaje del loco. Dejamos la carta del loco que es la que está afuera a la izquierda de todo. Empezamos por la carta número 1 a la 7 en tres septenarios. Nosotros nos vamos a centrar en las tres cartas de arriba donde están la estrella la luna y el sol y aquí vemos en imágenes este fantástico mazo que es una de las barajas más antiguas conocidas creada en el siglo XV en Italia para la familia Viscontis Forza. En esta versión vemos que las cartas son puras láminas de pintura y de arte donde no tienen ni nombre ni número. las colocamos así por semejanza a otros mazos que sí que tienen nombre y número. El segundo mazo perdón antes de ir a los otros mazos vamos a adentrarnos ya en cada una de nuestros astros. Empezamos por la carta de la estrella que es el primer cuerpo celeste que encontramos vamos a darle un un vistazo de forma totalmente visual y aquí vemos a una chica vestida de azul con un manto rojo por fuera y verde por dentro está mirando su mano izquierda con la que porta una estrella dorada de ocho puntas y al borde está al borde de un posible precipicio detrás tenemos un paisaje con montañas esta carta nos puede hablar de mirar hacia la esperanza la inspiración y la serenidad que representaría esta estrella que tiene en su mano también podría ser un momento de sanación espiritual y de superación de obstáculos por el hecho de dejar las montañas atrás ya las hemos pasado pero tenemos que tener cuidado porque tenemos delante una especie de precipicio que no sabemos si es un escalón si es un abismo no sabemos que hay delante pero sí que nos podemos tropezar así que a ir con cuidado aquí tenemos la luna de este fantástico tarot aquí también tenemos una chica con un vestido azul debajo de un vestido rojo en la mano derecha sostiene la luna y en la mano izquierda una cuerda deja atrás también un terreno montañoso y se encuentra al borde también de un supuesto precipicio esta carta nos puede hablar de procesos cíclicos la luna sabemos que es un astro y que tiene diferentes ciclos de la sensibilidad y la emocionalidad es un avance a pesar de los obstáculos como vemos las montañas también están detrás simboliza también la intuición los sueños y el subconsciente así que podríamos decir también que cuidado que también tenemos que dedicar tiempo a bajar a tierra toda esta sensibilidad y ver donde pisamos para evitar también tropezarnos con este pequeño abismo escalón que tiene delante seguimos con la carta del sol aquí tenemos un niño semi cubierto por una especie de paño de naranja que sobrevuela la tierra sobre una nube con el sol en la cabeza entre sus manos tenemos un posible precipicio delante y las montañas detrás el paisaje sigue siendo muy muy parecido y en esta lámina vemos la capacidad de brillar de tener ideas claras tenemos el sol en la cabeza de dejarse llevar por la energía del momento que podría ser esta nube en la carta de la felicidad el éxito vitalidad y sigue siendo evolución a pesar de los obstáculos pero tener en cuenta que no estamos tocando de pies en el suelo y en cualquier momento nos podemos caer o bajarnos de este vuelo tener en cuenta el momento presente en esta carta lo que después vamos a tener que tocar tierra y bueno seguimos con el segundo mazo que nos acompaña que es el tarot de Marsella aquí tenemos el viaje del loco donde vemos es la misma presentación con las diferentes láminas y esta es una de las barajas más influentes y más clásicas del tarot surgió en Francia en el siglo XVII ya tenemos mazos completos pero se sugiere hay evidencias en los dibujos de que es mucho más antigua así que bueno vamos con uno de los ancestros de nuestros mazos vamos a empezar con la carta de la estrella aquí tenemos a una chica desnuda que vierte agua en un río de noche bajo ocho estrellas a lo lejos hay un pájaro posado en un árbol vemos a alguien honesto porque va desnuda que no le importa mostrarse como es a alguien humilde y capaz de arrodillarse y se puede ver que podría ser que esté lavando ropa en el río o por el hecho de estar aquí vertiendo agua y lo está haciendo en un momento y aún ahora concreta está donde quiere estar simboliza dejar fluir las emociones la esperanza la renovación y también la guía espiritual también recordar que después de la noche hay que volver al día a tomar las decisiones a trabajar en nosotros mismos sin esperar las señales como única guía vemos que de noche está todo oscuro y las estrellas son las que nos iluminan y nos dan las señales y nos guían en el camino de día tenemos que ser nosotros mismos quien quien sigamos este camino y quien decidamos ir hacia adelante siempre habrá señales pero seguramente no son tan evidentes y ni hace falta esperar que ellas decidan por nosotros vamos con la carta de la luna aquí ciertamente ha llegado la noche en esta carta no hay personajes en el exterior solo unos perros o lobos ladrando o aullando a la luna y un cangrejo saliendo del agua hay dos torres una a cada lado de la imagen en esta carta estamos a merced de las circunstancias y el ciclo debe pasar en esta carta no hay personajes humanos entonces es como que no podemos hacer nada para evitar para frenar tenemos simplemente dejar que fluya el ciclo y que pase puede representar indecisión ante dos situaciones tenemos dos constituciones distintas tenemos dos torres puede representar un momento de tener que decidir por una o por otra la luna también es recordar que es una de las luminarias que da luz por la noche y como es de noche es oscuro también representa la incertidumbre los miedos ocultos y el misterio de la noche y ahora ya vamos a pasar al día y aquí sí que ya tenemos un sol radiante hay dos niños casi desnudos a un lado de un muro con la carta de este astro rey ya es de día ya podemos ver podemos calentarnos y recuperar energía con este calorcito sentimos el apoyo y la confianza del otro que tenemos al lado nos está tocando nos está tocando el hombro nos está apoyando y también esta carta simboliza la alegría la claridad la verdad pero eso sí tenemos que tener en cuenta que aquí dentro del muro se está muy bien y que a veces hay que saltar y salir de la zona de confort y ahora vamos con el último mazo que nos va a acompañar en este en este viaje que es el tarot el tarot Rider White Smith vamos con otro clásico aquí también tenemos las 22 cartas del viaje del loco aquí este loco tiene número es el número cero es la diferencia en los mazos anteriores es una de las barajas más populares y utilizadas en la actualidad fue creada a principios del siglo XX por Arthur Edward White y Pamela Coleman Smith y vamos directos al cielo tenemos la carta de la estrella aquí vemos una mujer desnuda que está vertiendo agua de dos jarras una en cada mano también es de noche hay ocho estrellas en un cielo despejado y un pájaro posado en un árbol es una persona que no le importa mostrarse al mundo tenemos seguimos teniendo un personaje desnudo encaja muy bien en el entorno natural fluyendo y disfrutando de ello así que nos hablará de naturaleza nos habla también de esperanza de la visión optimista del futuro y al estar pendiente de verter el agua recordar verter agua para los dos lados tanto el río como la tierra hay que dejar fluir el agua en el río pero también hay que seguir regando la tierra intentar buscar siempre un equilibrio intentar no polarizarnos y ahora vamos con la carta de la luna aquí también tenemos una imagen nocturna la única luz es la de la luna los seres vivos de la carta son animales y plantas hay dos perros o lobos que miran la luna mientras un cangrejo sale del agua aquí vemos que hay un caminito que parece que va a emprender el cangrejo pero tiene que pasar entre los dos animales de cuatro patas a veces hay que armarse de valor y superarse a sí mismo para pasar entre las bestias y seguir el camino a veces muy a menudo tenemos que que respirar hondo y tener que afrontar nuestros miedos para seguir adelante porque la noche confunde no puedes ver con claridad pero tienes una intuición que tenemos todos esa vocecilla que nos susurra a veces y nos indica y los sentimientos también son muy importantes las emociones que me hace sentir esta situación si voy hacia allí estaré mejor me sentiré mejor y todo eso son fuerzas que suman ayudarte a salir de desde lago río piscina y emprender tu camino también puede representar el inconsciente y las vidas pasadas este lago no sabemos la profundidad que tiene puede ir muy adentro muy abajo hasta pasar a vidas anteriores y también como como es de noche puede simbolizar la confusión los engaños o situaciones poco claras y pasamos ya al día al día del rider White Smith aquí tenemos un niño desnudo montado en un caballo blanco lleva en su mano izquierda una bandera naranja está dentro de una construcción al aire libre pero con un muro a sus espaldas también tenemos varios girasoles que crecen bajo el sol aquí hay mucha energía solar irradiada hay la inocencia de un niño que se ve noble y honesto carta que simboliza la alegría la claridad y la verdad y representa también la felicidad el éxito y la realización personal pero tener en cuenta que mucho sol quema que si nos centramos demasiado en ser el centro del universo no veremos más allá de nosotros mismos así que vemos que cada carta nos muestra una parte y otra así que tener en cuenta tener en cuenta las dos y a ver en qué situación nos encontramos así que hemos hecho el recorrido el viaje por este cielo de nuestros tres mazos invitados en esta ponencia y bueno algo que nos gusta mucho a Eva y a mí es crear y en este caso decidimos tener una parte de esta charla enfocada en unas lecturas que creamos inspiradas por cada una de las cartas que les presentó Eva ya las cartas del cielo del tarot y vamos a iniciar tenemos aquí la primera lectura que es la lectura de la estrella en esta lectura se usan ocho cartas el ocho es un número muy presente en la carta de la estrella son ocho picos de la estrella hay una estrella grande y siete alrededor en total son ocho es una lectura basada en la carta de la estrella del tarot de Raider y bueno las cartas están codificadas digamos de esta manera la carta número uno que vemos abajo al centro es el consultante cómo está el consultante en este momento la carta número dos es lo que hay que dejar ir que está que digamos que el símbolo que la acompaña sería el agua que tiene la mujer que está en la carta de la estrella y que se está virtiendo en el agua hay que dejar ir la carta número tres es lo que hay que cultivar que sería el agua que se está virtiendo en la tierra que es lo que tenemos nosotros que regar que es lo que tenemos nosotros que cuidar el cuatro y el cinco son el entorno que hay alrededor del consultante la carta número seis representa al ave que está por ahí posada en un arbolito que es algo que te quieren decir la carta número siete habla de la perspectiva la necesidad de tomar o ver la situación desde otra perspectiva y está acompañada por el simbolismo de la montaña que aparece al fondo de la carta y la número ocho es la carta de la estrella que es lo que se va a alcanzar esta lectura se sugiere para cuando hay algún proyecto se está vislumbrando algo se tiene por ahí algún plan y entonces nos da una idea de cómo hacerla en cada una de las lecturas que les vamos a estar presentando les vamos a estar también mostrando una tirada muestra que se hizo con voluntarias y les explicamos un poquito del contexto y de qué fue lo que resultó de cada una de las tiradas les comento entonces que la lectura de la estrella fue realizada a una mujer que está es practicante mágica es cartomante está en este mundo espiritual en este mundo esotérico en este mundo de mancias y ahorita su atención digamos está en mejorar o llevar a un paso más allá su emprendimiento espiritual entonces la carta que tenemos abajo que es el cinco de espadas representa cómo está cómo está esta persona y habla de que ha habido un poco ahí de a lo mejor alguna como que se hubiera terminado una pequeña batalla en la que finalmente ella está recogiendo sus ganancias pero si la parte esta de haber decidido ponerle más atención a su emprendimiento espiritual le está de repente causando algunos conflictos está teniendo algunos pequeños obstáculos y finalmente es como esta sensación de aún así después de haber tenido algunas batallas yo puedo lograr y puedo hacer las cartas dos y tres que es lo que bueno la carta dos que es lo que hay que soltar es la la reina de espadas que habla de a lo mejor de esta parte muy mental la reina de espadas es muy inteligente tiene la mente muy clara pero a lo mejor le están diciendo si ya todo lo planeado está planeado ya tienes todo muy estructurado todo muy acomodado ya te toca un poco más ponerle acción si nos fijamos en la tirada los palos predominantes son espadas y pentáculos no tenemos ni copas ni bastos entonces creo que en esta forma le están pidiendo que se mueva un poco más desde la intuición y también a la acción la carta número tres lo que hay que lo que hay que regar para que para que crezca estar simbolizado por este cuatro pentáculos invertido que creo que habla precisamente de que es un un gran momento para 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 adueñarse de su magia para adueñarse saber darse cuenta de que hay mucho valor ahí y de que de que puede puede avanzar las cartas que cuatro y cinco que son la sota de pentáculos y el cinco de pentáculos que hablan del entorno hablan de que de precisamente de que hay algo muy valioso gestándose como es la sota de pentáculos y también esta parte de que de que el entorno puede verse muy beneficiado por 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 la puesta en marcha de de este emprendimiento no se le pueda refugio a otras personas se puede se puede vamos no solamente va a crecer el emprendimiento sino que también va a a crecer el el beneficio no de de esto es es como les decía yo es un emprendimiento espiritual las la carta número seis que nos habla de lo que lo que el el ave le quiere decir es un un papa invertido que habla precisamente de esta parte de a lo mejor eh ser muy original dejar dejarlo establecido dejar los dogmas dejar las reglas y ponerle a su emprendimiento su toque lo que es su esencia y no no tanto adaptarse a un modelo ya preestablecido en la carta número siete que es lo que hay que ver desde otra perspectiva es precisamente una sota de espadas que son como nuevas ideas tal vez reconceptualizar un poco lo que está haciendo que es ponerle conceptos nuevos y muy propios a la práctica mágica no necesariamente encajonarle en algo que ya existe y algo muy lindo es la carta la carta que habla precisamente de a dónde va a llegar que es su emprendimiento lo que quiere lograr y tenemos al siete de espadas y nos habla de esta parte de cómo esta persona va a lograr tener algo muy original no va a tener que tomar ideas estas espadas de nadie más y además la necesidad que tiene para resignificar la práctica mágica la cartomancia la práctica espiritual y quitar esa idea de que son prácticas donde se acostumbra mucho la charlatanería sino darle un significado distinto un significado de esto vale no estamos robándole nada a nadie es algo digno y es algo además que puede ayudar más que quitar puede aportar bueno esa es la explicación tenemos ahora la lectura de la luna esta lectura se aconseja para cuando hay alguna situación en la que se quiere revisar la magia la intuición de alguna persona la primera carta nos habla del consultante las cartas 2 y 3 son las señales que hay que atender las 4 y 5 son los paradigmas que hay que romper haciendo referencia a las torres que se encuentran en la carta de la luna del rider la carta 6 es el camino a seguir que también es el camino que se muestra en la carta de la luna del rider la carta 7 sí es algo que tomemos prestado de la carta de la luna del Viscontis Forza que es este lazo que tiene Bianca Visconti como con el que acercó a la luna pareciera ser entonces es una conexión directa con la magia y la carta 8 es precisamente la luna que es la magia en este caso esta lectura se realizó a una angeloterapeuta que tenía ahí algunas cuestiones de cómo puedo hacer más con mi práctica mágica ella sentía que estaba un poco limitándose en su práctica mágica y esto fue lo que nos sale la primera carta que nos habla de cómo está la angeloterapeuta en este caso habla como de si hubiera dejado caer la espada como es un poco un ya no ya no quiero me rindo esto no lo quiero hacer y ella cuando nos da retroalimentación nos dice precisamente que así es que de repente sabe que puede hacer cosas sabe que tiene que hacer algunas cosas a ella le gusta trabajar mucho con velomancia también y no la hace simplemente no lo voy a hacer pudiera prender una vela para esto y esto y cuestiones de su propio para su propio bienestar y no lo hace es como no no quiero las otras cartas nos hablan de lo que tiene que ver ella de lo que le tiene que poner atención de las señales y es su propio valor con el 9 de tentáculos y la parte tan transformadora que tiene su magia ella ayuda a muchísima gente a muchísima gente acude con ella a que le lea tarot angelical a que haga algunas prácticas con ángeles y lo tiene que tener muy presente algo muy interesante es la siguiente carta las siguientes dos cartas que son la justicia y el rey de pentáculos que hablan precisamente de estos paradigmas que tiene que dejar atrás ella de repente se preocupaba muchísimo por hacer las prácticas mágicas muy apegadas a las reglas entonces que si se apagaba la vela una vez ya no la volvió a prender que entonces que hacía como había que tirarla si la podía tirar y de repente le frustraba mucho no tener los materiales exactos o no poder hacer el ritual en el día exacto y estaba más apegada a las reglas y a las restricciones que a su confianza en su intuición entonces le están diciendo esto es un marco que te ayuda a referenciar pero no es que tienes que apegarte a él si no lo haces todo va a salir mal la cosa no es así la carta del centro que es precisamente el camino bueno le están pidiendo que reconozca todos los logros que ha tenido la retroalimentación que recibe para poder llegar a una conexión más directa con su magia la carta que estaría simbolizada o que representaría al lugar de esta cuerda para conectarse rápidamente con su magia es la sota de bastos en este caso una anécdota de esta bruja voy a llamarla así de esta ángel terapeuta es que cuando ella le pone emoción a las cosas una emoción sobre todo una emoción digamos desbordada mucha alegría o a lo mejor mucho enojo su magia surte efecto de una manera increíble y rápida hubo una vez en que hizo unas protecciones prendió una vela para proteger su espacio de alguien que no quería que ella entrara de alguien que hizo mucho daño cuando entró y fue tanto el enojo que tenía a la hora de hacerlo que su consultorio el espacio donde ella trabaja casi se incendia con una vela entonces empezamos a manejar la idea de que tal vez lo que ella podía hacer era moderar esta emoción como una sota de espadas ese fuego inicial irlo aplicando a su magia para entonces poderse apoderar y poderse empoderar con su magia como lo marca este haz de bastos como si estuviera sosteniendo una varita con la que pueda hacer lo que sea bueno la siguiente lectura es la lectura del sol esta lectura la hicimos es una lectura que hicimos pensando en cuando el consultante nos llega con algún obstáculo con algún bloqueo no es que queramos poner el enfoque en esta parte negativa pero sabemos que la realidad es que muchas veces nos llegan consultantes que no saben qué hacer que no ven una puerta que se abra que ven una montaña delante de ellos entonces está diseñada para esto se inspira básicamente en la carta del sol del tarot rider y bueno nos incluye una carta para el consultante la carta dos es la carta del muro el obstáculo la carta tres estaría representada a la metáfora del niño que es la esencia del consultante la carta cuatro es el caballo la herramienta que tiene el consultante para pasar ese muro las cartas cinco y seis son lo que está detrás del muro la carta cinco lo que está oculto detrás del muro y la carta seis lo que está visible en este caso la historia es la historia de una joven mujer ella es terapeuta es tanatóloga es psicóloga y tiene la experiencia como tanatóloga reciente bueno su grado y tuvo una experiencia reciente de un aborto un aborto ella iba a ser mamá por primera vez y el embarazo no 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 se dio a término entonces la carta que le representa ella es la carta que tenemos aquí es la carta del seis de espadas y es una madre en posición triste acompañada de su hijo que en este caso estamos nosotros representándolos como ella con su bebé que no llegó a nacer que está transitando que está transitando por una inmensidad de agua una inmensidad de emociones y en ese en ese sentido está ella así es cuando se va a acabar esto si se fijan es como es muy largo ese 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 lago ese río ese mar es muy grande y parece que nunca va a acabar va guiada va cuidada por alguien que los está acompañando y siempre con su niño a un lado ella cuando tiene situaciones complicadas siente que su hijo está con ella la carta número 2 es el muro que es a lo que lo que lo que pudiera estarla frenando es el rey de copas invertido que pudiera ser el rey de copas al derecho es alguien muy sabio emocionalmente alguien que puede manejarse con las emociones dentro de las emociones y estar rodeado de toda de toda esta agua y no ahogarse y el miedo precisamente creo yo al estar invertido el rey es un miedo a ahogarse entre tantas emociones que esté experimentando eso es eso es lo que tiene ella que brincar ¿cuál es la esencia que le va a ayudar a brincar este muro? bueno está la muerte ella como les digo a raíz de la pérdida que tuvo empezó a estudiar tanatología ya se graduó entonces lo que le va a ayudar a ella es esta capacidad que tiene ella para la transformación y la transmutación para trabajar con la muerte la herramienta que tiene que usar su caballo es el 5 de tentáculos que nos habla otra vez aparece agua pero en esta ocasión es agua congelada agua que tiene que derretirse antes para que pueda caer entonces la herramienta es esta capacidad de ir movilizando las emociones que puede tener todavía ahí enquistadas porque obviamente el proceso que está atravesando el que atravesó el que sufrió es muy muy doloroso ¿qué hay detrás del muro? detrás del muro hay dos reyes dos reyes y están al derecho el que está oculto es el rey de espadas que probablemente hable de este cambio intelectual que va a tener una vez que pase este muro que le va a ayudar incluso a ayudar a otras personas como tanatóloga que le va a ayudar a resignificar todo este proceso de pérdida y ayudar a otras personas en la resignificación y también va a poder llegar a lo que está viendo que es el emperador a una estabilidad a poder decir estoy sana estoy salva estoy tranquila y estoy en mi estoy en mi en mi trono estoy en paz y bueno tenemos rápidamente la última lectura que es la lectura del cielo aquí hicimos referencia a las tres cartas del cielo del Visconti Esforza porque para nosotros es como si fuera Bianca como siendo mujer luego madre y luego apareciendo como si fuera el hijo el hijo de Bianca entonces esta lectura la aplicamos a un proceso creativo a lo que se está gestando y se puede leer como un cómic en este caso la persona a quien consultamos fue una persona que fue aceptada en un programa de posgrado y esta es la evolución preguntó cómo era la evolución de este primer tramo de su programa es alguien que se dedica también a cuestiones espirituales y vemos como parte de una reina de copas que en este momento va a estar un poco digamos hacia otro lado mientras el fuego o el inicio se tiene que poner a lo que se viene que es este programa de posgrado pero se ve que se van a poder acomodar las cosas de una manera muy próspera y de una manera vamos de una manera muy natural entonces bueno esta es la última lectura y bueno nos queremos les queremos agradecer muchísimo el habernos acompañado para nosotros es una suerte contar con su presencia Eva muchísimas gracias espero que les haya gustado compartir este este viaje nosotras hemos aprendido muchísimo hemos tanto teórico como práctico y es algo que vamos a seguir a seguir haciendo y a ver podemos con su presencia con su presencia